Otra noticia porque la encontré en el diario El País de España y me pareció bien impactante porque son las declaraciones de un juez que dejó libre a tres mozos de escuadra que es la policía de Cataluña, que dijo lo siguiente Ojo para que vean las diferencias de criterio entre un país desarrollado y su poder judicial y el poder judicial que tenemos en Chile Respecto de una persona que perdió un ojo en protestas en Barcelona atacando a la fuerza pública El juez le dijo a la joven herida por un proyectil de mozos de escuadra que fue ella la que se puso en peligro Segundo, planteó lo siguiente que el uso de las escopetas antidisturbios que no había ninguna posibilidad de impedir al momento de utilizar o sea, de que los uniformados en ese momento que fueron a los que se les ordenó utilizar la escopeta antidisturbios no tenían ninguna posibilidad una vez que se utilizase la escopeta antidisturbios de impedir que se produjera un daño ocular, por ejemplo Ninguna Y es por eso que, considerando los niveles de violencia a los cuales estaban sujetos los policías españoles considerando el tipo de arma que tuvieron que utilizar entregada por el Estado y considerando que las personas que habían ido a atacarlos lo habían hecho voluntariamente los dejó libres Eso es justicia Eso es hacer un análisis de situación como corresponde Eso significa respaldar a la propia policía al Estado de Derecho El resto, lo que nosotros hemos visto en Chile ha sido activismo judicial sistemático entre otras cosas también motivado por razones políticas para ir desfondando nuestra fuerza pública y lo hemos notado, lo hemos visto estamos trabajando en el legislativo ¿Por qué? Las reglas de uso de la fuerza, por ejemplo Porque los jueces se niegan a utilizar el mínimo sentido común que tenía un juez en España y no me vengan a decir que España ahora es una dictadura fascista Así que, a todos aquellos que se dedican a impartir justicia un buen ejemplo de lo que se podría considerar un fallo adecuado en mi opinión y aquellos que están dedicados a proteger a nuestro Estado de Derecho espero que esto sea, este tipo de fallos sea en algún momento la norma en Chile y no la excepción